Bienvenido, esta es la mejor oficina de todas. Vea, desde la puerta ya se ve como una tienda. Manu, salude. Abogada de la Luisa Migó. Valen, salude. Una politóloga que me ha acompañado a mí hace más de 15 años. Jenny, amiga, salude. Hola, Jenny. La fotógrafa. Hola, Stefa, ¿cómo estás? Rosarita es la comunicadora estrella aquí. Este puntualmente unos líderes me dan este reconocimiento. Libros aquí también de los campesinos de Medellín. No me gusta tomar buen café en esta maquinita. El único futbolero no es Juan Carlos de la Cuesta. Toda la vida he jugado fútbol, hincha el Medellín a morir. Me encanta ir al estadio y ahora que estamos en la Copa América y obviamente hacerle fuerza a la selección Colombia. Esta esquina es la más importante. Esta es mi esposa Andrea y mi hija Atenas que tiene 10 meses. Y esto es lo que a mí me inspira todos los días, por eso la pongo de frente donde yo me siento. Me iluminan y me llenan de ganas y de fortaleza para hacer una muy buena labor por Medellín. Y sobre todo vamos a tratar de ayudarles a resolver todos esos temas que ustedes nos traen para que esta ciudad la podamos llevar a otro nivel entre todos. Vamos a comernos por aquí una gomita a ver si endulzamos la vida o qué, Mari. Estas son muy buenas. Muy buenas.